Sonido, 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 probando, probando. Esto es un receteo, esto es un receteo, esto es un receteo. Ojo, ojo, Batacunga, Ecuador, centro del ruto, receteo. No, eso es un 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 receteo. Y esto es un receteo. Y las vibraciones del alma. De la percepción del gran espíritu. Un refugio donde puedo vibrar y ser luz e incandescencia. Sentido etéreo que se extiende a lo largo del fractal. Es limitado por infinito. La conciencia es la que genera la verdad. Eres los ojos con los que la creación se ve a sí misma. La sistemática es el estudio del oído visible. La onda fue lo que le dio el origen al mundo. A flor de piel estoy sintiendo. Estoy sintiendo a flor de piel. Estoy despierta esta vez. No, eso es un receteo. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Dame un chance, voy a cargar la escena de corrientes para ir a Lanchega y con el dedo de esta pala. Gracias. 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 Estoy acá, daricto. Vale, brinоки. Rafa. Agregando. Tienes que aprovechar. Cont места. Cuantos días. la guitarra sería después del bajo oye Jujaro, escucha la guitarra, vamos la guitarra 1 por favor a ver si ok 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 otra guitarra ¿cuál es ese? 27 no toca, no llega a ese mu 27 ahí llegó ahí llegó ese cuál debería ser ¿vale? el micro Gracias por ver el video.